Dos meses después la CNMV despierta y envía un informe a la Fiscalía Anticorrupción denunciando que Genaro García, el presidente de Góex, se lucró utilizando información privilegiada y se inventó contratos para hinchar las cuentas y así revalorizar la acción de Góex, lo que se conoce como calentar el valor para a la par vender acciones y ganar cientos de millones de euros. Genaro García parece estar cada día más acorralado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores envía un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que acusa a Genaro de utilizar información privilegiada para ganar dinero con sus acciones. No es fácil realizar estas prácticas, salvo que quienes están para velar porque esto no suceda, no estén haciendo bien su trabajo. ¿Y cómo obtuvieron las ganancias millonarias? Hiciera ganar dinero a todos los actores. Genaro García anunciaba grandes contratos que resultaban ser falsos. Las acciones de Góex no pararon de subir en cuatro años hasta revalorizarse un 2.700%. Aprovechando el movimiento, Genaro y su equipo vendía parte de sus acciones y presuntamente amasaba grandes cantidades de dinero, hasta 600 millones de euros. Lo que hace es comprar acciones antes de que se sepa una determinada noticia y en cuanto esa noticia sale, las acciones van a tener una revalorización y aprovecha para vender. Los accionistas afectados se revuelven, solicitan que asesores y auditores puedan ser sancionados y denuncian que el proceso va muy lento. Este tipo de delitos dan más fuerza y más apoyo a las demandas civiles contra auditores y asesores registrados. Eso sí, ahí no terminan las acusaciones. La CNMV ve indicios de que Gotham City, la firma que destapó el escándalo, también ganó dinero aprovechando el desplome bursátil de Góex.